¿Qué pasa con mi hijo? ¿Qué diferencia? Antes ellos hubieran agarrado ropa, me gusta esto y lo otro. Nosotros son los que decidimos si les compramos eso por los precios o no. Esta vez ellos andan viendo etiquetas. ¿Qué diferencia? Mi esposa y yo con una sonrisa de reja a reja viendo cómo maduraron con el dinero así de rápido. Porque aprendieron en este principio que el dinero es finito. Cuando se acaba no hay más. Un principio que haya adultos, trentones, cuarentones, cincuentones que todavía no aprenden. Padre, si queremos que nuestros hijos no sufran con el dinero, tienen que aprender este principio. Esta es una buena manera de enseñar. Escribe una persona y me dice, Andrés, te quiero dar las gracias porque desde que leímos tu libro parece que estoy siempre de luna de miel con mi esposa. Qué sabroso, ¿saben? Yo creo que Dios creó el matrimonio para disfrutarlo y no para soportarlo. Si tú quieres que tu relación se vuelva a poner así como de luna de miel, es muy probable que las finanzas fue lo que vino a enfriar su relación. Porque es como echar una bolsa de hielo cuando no aprendemos a manejar el dinero en pareja, cuando es difícil porque somos pareja y dispareja. Todos somos por los supuestos. Así que si quieres restaurar esa pasión en tu matrimonio, aprendan de finanzas. Mira, en mi libro Transforma tus finanzas en 30 días, tengo un capítulo dedicado para cómo, como pareja, aprender a llevar las finanzas y unirse. Así que inyectale pasión a tu matrimonio, aprendanle a esto y tomen ventaja del cupón que acabo de poner para comprarlo en Amazon, aquí en mi perfil. Si prometes comprar casa, aquí está lo más importante para calificar por la hipoteca. Tienes que verificar ingresos. Si trabajas por hora o por un sueldo, salario, con tu talón de cheques, lo W-12 es suficiente. Pero si tienes por cuenta propia, necesitas dos años de declaraciones de impuestos y que muestren que tienes ingresos. Si tienes una caesta de renta, tienes que poder verificar que el dinero se está entrando. Número dos, vas a necesitar un enganche. El enganche tiene que estar en tu cuenta de banco. El efectivo no cuenta y el dinero no puede aparecer que alguien te lo prestó dos semanas antes. Tienes que tener la cuenta de banco y demostrarlo. Si tienes un seguro social, puede ser tan bajito como el 0% con un préstamo para los veteranos, una propiedad rural con un préstamo USDA 3.5, aunque a mí me sigue gustando el 20% es un mejor préstamo. Si tienes un ITIN, vas a necesitar un enganche del 15% y sí te dan el préstamo. Y por último, necesitas un puntaje de crédito alto, 6.80 o mejor. El banco quiere verificar que eres bueno para pagar. Si no has construido crédito, sácate una línea de crédito, una tarjeta de crédito en el banco de mil dólares, gasta de 300 y paga los cada mes. Traer un carro a pagos es como andar en Uber, en Lyft, en taxi. Mira, un pago de carro es lo que mantiene la gente en la clase media, especialmente la clase media para abajo, donde están, porque no hay mucho margen de dinero para tener un pago mensual. Andrés, entonces, pero si no compro el carro a pagos, porque no tengo el dinero, entonces, ¿cómo me compro el carro? Bueno, toma lo que sería lo que ibas a dar de enganche, junta el dinero de los que iban a ser tus pagos por los próximos 10 meses y cómprate un carro así. Mira, piensa en esto, porque si te la debes con pagos, nunca va a salir de lo mismo. Pero ¿cómo fuera tu vida sin pagos? ¿Cómo fuera tu vida sin deudas? ¿Cómo fuera tu vida sin pagos y con dinero, con ahorros? Porque es lo que sucede cuando no tienes pagos. ¿Tú qué piensas de esto? Me confirma una y otra vez que las personas que hacen las cosas bien, que son buenas personas, que tratan a la gente bien, son las personas que prosperan, que progresan, que construyen algo, ya sea con su trabajo, su carrera, su negocio, algo sólido que pasa la prueba del tiempo. A veces parece como si la gente mala es premiada, pero no es cierto. Eso puede ser algo temporal y tampoco una persona malhumorada, una persona que sabe hacer su oficio y dice, pues yo sé hacer mi trabajo, ¿qué te importa la actitud que yo traiga? Yo sé hacer mi trabajo y si me encuentro otro trabajo va a estar bien hecho. Eso no dura. Si tú quieres que te vaya mejor, tienes que ser buena persona. Sonríe más, no te cuesta absolutamente nada. Y aparte, ¿qué vida más amarga de andar con las jetotas esas? En serio, vas a tener una mejor calidad de vida y vas a construir algo que está sólido, que está fuerte, que pasa la prueba del tiempo. Pérala más los dientes. Gracias. 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 Gracias.